Música Bueno, me da mucho gusto estar aquí con este grupo de alumnos, algunos ex-alumnos. Me contaban que hay algunos alumnos que vienen fuera de la ciudad de Guadalajara también. Ya, como decía nuestra anfitrión, hace 15 años que soy profesor de la MAC acá en el OPE. Tengo un millón de amigos, conozco casi todo México. Me lo he comido todo igual que el profesor ayer, pero me he cuidado un poco porque me he ido muy doblado en el LAN Chile de vuelta a Santiago muchas veces. Así que me he cuidado un poquito con los alimentos. La parte importante es que podamos conversar con ustedes, relajarnos. Un tema que dice relación a la parte operativa, digamos. Yo quiero aterrizar un poco este ciclo de conferencias, muchas estrategias quizás, pero el tema mío es hablarles sobre cómo es el manejo del ingeniero, digamos. Del futuro ingeniero y cómo debe manejarse con la gente en obra. Y cómo se desenvuelve él en una empresa. ¿Qué es lo que les va a tocar a ustedes hacer pronto? Es importante también poder decirles que hoy día hay diferentes generaciones y el liderazgo cuesta cada vez más. Entonces, también traigo algún capítulo ahí que podamos verlo. Así que me es muy grato estar aquí. Me voy a manejar con los dos telones. Para allá, para acá, ahí. Para poder hacerlo de la mejor forma posible. Feliz de tenerlos acá. La verdad que hoy día yo me hago la siguiente pregunta, y muchos también en mi país, en Chile. ¿Qué pasa hoy con el mercado laboral en la construcción? Es un mercado que no es fácil. Y yo le he colocado estos ingredientes que dice Relaciones, que el mercado te exige hoy día perfiles exigentes. ¿Y por qué no decirlo? Converso con mis ex alumnos acá, me carteo mucho con ellos. Me estoy nutriendo permanentemente de lo que me informan de aquí de México. Y están exigiendo perfiles exigentes de las personas que laboran en la construcción. Ya no es como antes, cualquier maestro, cualquier obrero, trabaja en la construcción, ¿no es cierto? Y puede, de alguna manera, hacer algún trabajo. Se está profesionalizando acá el mercado. Hay cursos, hay diplomados, ¿no es cierto? Hay elementos que concurren muchas veces a que el mercado sea más exigente. También tenemos una calificación técnica de competitividad, actitudes comprometidas por parte de la gente. Y muchas veces que dicen, no más trabajar en cualquier cosa. Muchas veces llega algún capataz, ¿no es cierto? Algún supervisor, ¿por qué no decirlo a algún obrero? Oye, démosle cualquier trabajito. No, hoy día las actitudes son más comprometidas por parte de la gente. En mi país me toca mucho viajar al norte en las mineras. Antiguamente los trabajadores viajaban en bus, cuando les tocaban los turnos de 7x5, 10x7, etc., de bajar. Hoy día todos ocupan el avión. Entonces me toca de repente venir en un sentado al medio y veo que trabajadores, obreros, abren sus notebooks, ¿no es cierto? Y uno viene viendo una turbina, el otro viene viendo un montaje de una caldera. Digo, ¿cómo ha cambiado el mundo laboral en ese aspecto? Antiguamente no era así y por el contacto que yo tengo aquí a través de la MAC, sé que las cosas también aquí han ido a cambiar. Se está profesionalizando cada vez más. Hay una demanda insatisfecha que muchas veces hay que preocuparse de este tema, sobre todo a la gente que está en obra, ¿ya? Cuando van a iniciarse los proyectos, se debe poner mucha atención en esa parte. Y por último, hay un pesimismo respecto al futuro del trabajo humano. Para no haber lugar para la mano de obra no calificada. El que no califica, lamentablemente, va a ir quedando fuera de este cuadro y de alguna manera va a ser diferente el trato que se va a recibir. La misma gente, nuestros mismos trabajadores, están mucho, muy preocupados de poder aportar y estudiar mucho más para poder tomar otros cargos que sean de importancia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos supervisores han empezado de abajo, de obrero? Y hoy día son supervisores capataces que muchos llevan en las empresas 18 o 20 años. Y son la mano derecha del ingeniero. El ingeniero que llega allá y cuando hay que contratar gente, ¿no es cierto?, recurre a este capataz antiguo que partió de abajo. Luchador, leal con la empresa, llega más de 18 años, 20 años con la empresa y el que más sabe muchas veces, ojo, el que más actitudes tiene con la gente. Y el manejo personal, olvídense. Como es un trabajador que ha partido de abajo, sabe cómo manejar la gente muy bien. Esa es la gente que hay que aprovechar y capacitarla. Que domina el sistema de capacitación, de prevención de riesgo, de higiene, de seguridad en el trabajo, etc. El factor humano es la obra, lo que estábamos conversando. ¿Qué sacrificio tiene nuestra gente en obra? ¿Cómo es el perfil de la persona que trabaja en obra? Es un viejo, es un trabajador, ¿no es cierto?, que toma a veces dos o tres camiones para poder llegar a la obra. Y ya estaba el señor ingeniero ahí sentado en su oficina, en su container, con un buen aire acondicionado, un cafecito, el Starbucks que queda cerca. Y este trabajador ya ha pasado por tres camiones, y si llega atrasado, las penas del infierno muchas veces. Porque sabemos que hay gente que está esperando ese cargo. No deja de ser en que muchas veces el factor humano debemos preocuparnos de él. Y aquí te traje algunas reflexiones que es importante conocer y comprender el comportamiento del personal en el trabajo. Por eso, como les decía al comienzo, muy apuntado, ¿no es cierto?, esta exposición a lo que está pasando en el factor humano en las obras. Muchas veces nosotros en la universidad nos vamos al sistema estratégico, que el proyecto, que la administradora del proyecto, que la cartagán, ¿no es cierto?, que los tiempos del proyecto, el avance, los tie holders, un montón de elementos que los interesados, y por qué no lo vemos de esta manera, mira, cambiemos el proyecto que es la fase 1, la fase 2, que la 3, pero esta parte es la más importante. Aquí, si esta gente no se mueve en la obra, vienen los retrasos, ¿no es cierto?, vienen las multas, y ahí empiezan los saltos. Ahí el ingeniero se pone nervioso, ¿no es cierto?, cuando dice que, oye, vamos atrasados en 15 días. Y si no yo llego a motivar a mi gente, voy a tener que pagar una multa. Así de simple. Es importante conocer y comprender el comportamiento en el personal del trabajo. Y para comprender al personal de las obras, es necesario examinarlo desde dos puntos de vista. Ya hablábamos sobre como organismo de carne y hueso con capacidades y limitaciones físicas. Todos somos diferentes, como personas, buscar los medios para obtener la cooperación, participación y asistencia personal para mejorar y aumentar la eficiencia en nuestra ejecución de trabajo. Y aquí es donde muchas veces la unidad de recursos humanos que está en obra, o el administrativo que se preocupa de la gente, es la parte más importante, el administrativo que debe preocuparse de la gente, tiene que tener la visión de la capacitación, del ordenamiento de las personas y lo más importante es la selección del personal. De traer gente que sea eficiente, gente que viene a empujar el carro, ayudar a la obra y no a servirse muchas veces de la obra, que se enferma, gente que falla, etc. Estamos viendo el factor humano de las obras, ¿no es cierto?, y como rol importante, no es posible comprar su entusiasmo, iniciativa o lealtad, aspectos que deben ganarse a través de un manejo apropiado de las relaciones humanas. Esta parte es muy importante. No puedo yo llegar y decir, oye, la gente tiene que ser leal conmigo, yo como profesional de obra, ¿no es cierto?, pero si yo me lo tengo que ganar a la gente. La gente, yo tengo como líder llegar al corazón de la gente que está trabajando conmigo en la obra. Esa parte es importante. Esa palabra que le coloqué ahí, que deben ganarse a través de un manejo apropiado de las relaciones humanas. Muchas veces, dice también, dentro del comportamiento del ser humano en el trabajo, tiene una relación más directa con el comportamiento del trabajador, de nuestro propio obrero o trabajador que está en la obra. Y estos son, que gran parte de la autoridad viene de usted, que viene de los planos, los ingenieros, los constructores, los arquitectos, que están permanentemente verificando el avance de la obra. Lo cual limita, dice, en gran parte, la flexibilidad en la toma de decisiones respecto a cómo hacer su trabajo de ello. Y por otro lado, las organizaciones a nivel de proyectos son de una vida corta, y varían en tiempo. ¿Cómo se coloca a la gente cuando ven que la obra ya se está terminando? ¿Qué pasa con los obreros? ¿No es cierto? Es buena pregunta porque la gente se pone inquieta. ¿Qué va a pasar conmigo? Ya terminamos la obra gruesa. Yo soy, estoy a cargo del hormigón, yo soy enfierador, yo soy el yesero del cielo, yo soy el eléctrico de la obra, soy el encargado de colocar el aire acondicionado de la obra. ¿Qué va a pasar? Ya vamos terminando. Ya está lista la obra gruesa. Ya tenemos el departamento piloto, que ahora que hay construcción vertical aquí en Guadalajara, por todos lados. ¿No es cierto? Y ya llegaron a la cota cero, hicieron los subterráneos y siguen creciendo. La gente se pone nerviosa. ¿Qué va a pasar? La falta de comunicación muchas veces llega a que la gente se ponga inquieta y se desmotive. Y por eso tenemos un líder que es el ingeniero en obra, el administrador del proyecto, que está ahí, viviendo ahí, y que tiene que manejar estos conceptos de la gente. Otra parte importante acá, en la construcción, en todos los unidades, está llena de incertidumbres y variables que no pueden ser controladas. Esto llega a la presencia continua de emergencias. Tenemos emergencias que producen un efecto importante. Faltaría destacar los aspectos ambientales, tales como el clima, la contaminación, el ruido, que también afectan el comportamiento organizacional. Un factor importante son los accidentes laborales. Vaya que es un problema cuando se produce un accidente laboral, ¿no es cierto?, y no sabemos cómo manejarlos. ¿Y por qué se producen esas cosas? No tenemos una planificación de seguridad en un momento determinado en nuestra obra. Y la gente incurre, ¿no es cierto?, le falta el autocuidado, no hay un control por parte de la empresa, y vienen los accidentes fatales muchas veces, ni Dios quiera, les ocurra a ustedes más adelante. En mi país, un accidente fatal hoy día vale 2 millones de dólares, más el estudio de los niños perpetuos, hasta que salen de la universidad. Así nomás. Entonces, para una pyme que tenga un accidente fatal, es la quiebra de la empresa. Por eso, es necesario permanentemente tener una planificación en seguridad, por lo menos aquí se le desea mucho, con mucho respeto, en los sistemas del ruido, la contaminación, comprar los elementos de seguridad que correspondan a los trabajadores, que tengan todo su casco, anteojo, arnés, etc. Muchas veces, aquí en la cantidad de años, que he conversado con ingenieros, dueños de empresas acá, de pymes, y me dicen, mira Alex, la verdad que si yo me pongo a comprar el casco, chaleco reflectante, arnés, para que se enganche, etc., pierdo el contrato. No tengo ese dinero para comprar estas cosas. Entonces, una vez fui a Vallarta a ver una obra, al New Vallarta. Me llevaron allá, aproveché en pasear, a comerme unos ricos tacos, etc. Me bañé en esa agua cristalina hermosa que tienen ustedes ahí. Pero visité una empresa que estaba construyendo, una empresa mexicana, y los andamios eran de madera, la gente andaba sin elementos de seguridad, subían con una roldana, subían un balde con el concreto. Al lado estaban construyendo otra empresa que tenía los medios seguramente, y tenía toda la gente con andamios metálicos. La gente se veía contenta, la gente con asnés, con cascos, bototos, guantes, la gente enganchada, y tenían una pluma para subir el concreto del mixero hacia arriba, y omniconaban más rápido. Entonces, uno notaba esa diferencia y lo discutíamos con la gente que me había invitado allá. ¿Cómo puede significar esa diferencia, de repente, entre una empresa y otra? ¿Cómo tenemos que lograr, tratar de que eso, ojalá, sea un solo parámetro? Igual con la capacitación. La capacitación en obra sí la podemos hacer. Y podemos hacer capacitación con nuestros obreros, con nuestros supervisores, que apagás y por qué no decirlo, nosotros los profesionales también. Y las empresas pueden hacer una rebaja tributaria, incluso, al poder hacer esa capacitación en obra. Después, en el pago de impuestos, ellos rebajan lo que han gastado en capacitación, en pagarle a la empresa que vino a hacer capacitación, etc. En el material bibliográfico que repartieron, en todo eso. Entonces, es importante, en ese aspecto, el poder verificar el tema, cómo afuera el comportamiento del personal. Motivación y productividad. Este otro tema es importante. Yo te digo que cuesta mucho mantenerlo. La duración del esfuerzo aplicado por el trabajador. La intensidad del esfuerzo, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? La eficiencia con que el esfuerzo del trabajador es combinado con la tecnología y otros recursos. ¿Cómo podemos en un momento determinado nosotros pasar elementos? Hay trabajadores que manejan teodolitos, goniómetros, computadores hoy día, elementos técnicos. ¿Cómo les podemos proporcionar esos elementos en forma constante, de acuerdo al proyecto que estamos llevando a efecto? A mayor motivación, mayor es el esfuerzo por el aplicado. Es importante. También tenemos, si no existen restricciones en el rendimiento del trabajador debido a una administración deficiente, de equipos inadecuados, faltas de instrucciones, materiales, herramientas, debería producirse un aumento de la productividad como resulta un aumento, por supuesto. Si tenemos todos los elementos, nuestra productividad va a ser mayor. No hay ningún problema. conceptos teóricos de la motivación. El hombre, les puse ahí, es una criatura que constantemente tiene deseos e inquietudes que se transforman en necesidades que trata de satisfacer. Estas necesidades son de dos tipos, fisiológicas y psicológicas. Y aquí una reflexión de Maslow, las necesidades fisiológicas, de comida, descanso, abrigo, refugio, necesidades de seguridad, a la que conversamos mucho, le hemos dado hincapié, contra el peligro, la amenaza, necesidades sociales, pertenencia, observación. Muchos me decían ahora, en muchas empresas se están preocupando para ver el fútbol. Yo me pregunto, ¿qué cuesta de repente tener una pantalla para que la gente vea los partidos, por ejemplo, la final del Toluca con el Santo, el domingo, la gente que va a estar trabajando, Alma de Torreón, sí que ella es del Santo. O pueden pasarle partido Chile-México para que se motiven de nuevo, saquen la guerra para el Mundial, creo, que también, si les vaya bien el Mundial. Y mantener preocupada la gente, darle esos beneficios, sobre todo, a esas personas que viven en campamento, esas personas que viven fuera de la ciudad, donde tiene que estar el profesional también, el ingeniero ahí, viviendo el visitador al lado de la gente. Si no estamos, no nos preocupamos de la gente, va a ser difícil. El liderazgo del profesional va a ser muy difícil, del ingeniero, del arquitecto que esté en obra. Tenemos que saber las necesidades que ellos tienen, de autoestima, de confianza. La persona encargada del recurso humano en obra tiene que ser un verdadero también excelente profesional que se dedica a eso todo el día. Y las necesidades de relación de personal, desarrollo personal, realización del potencial de una persona, etc. Tenemos que ir viendo qué gente puede seguir con nosotros, con la empresa, cuando se termine la obra, o cuando venga una persona, quizás, a llevarse personas a otra obra, etc. Estos investigadores también concluyen que se planteó que las técnicas tradicionales de administración no son buenos motivadores. Él encontró que la única forma de motivar a un trabajador es dándole un trabajo interesante, por supuesto, el cual puede asumir algún tipo de responsabilidad. El modelo de Herzberg considera estas diferencias individuales. Un programa diseñado para motivar al personal de una obra puede que no sea exitoso con todos los participantes en el programa, en un promenio, debido a las diferencias en sus valores, necesidades, expectativas, actitudes. Y tenemos los salarios que persiguen muchas veces les permiten satisfacer en forma precaria en algunas veces sus necesidades de fisiología. Sabemos cómo son los salarios de nuestra gente. No son de una gran, digamos, magnitud. Y necesitan, digamos, siempre estar preocupados de ello. Ahí llegó mi bandera. La necesidad de seguridad en general no están bien satisfechas las obras hoy día. Sí, los accidentes del trabajo, ustedes pagan un seguro acá, no es cierto, para no tener accidentes, pero si no tenemos una buena planificación, se nos van a ir, las tasas del seguro se nos van a ir arriba de las nubes. ¿Dónde me va a impactar ese pago, ese alzamiento de tasas? En la utilidad del proyecto al final de la línea. Entonces, cuando me revisen mi proyecto, a mí como ingeniero magistrado de proyectos, sí, pero tú tuviste muchos accidentes laborales, así que te vamos a descontar tu bono al final. Ahí no me va a gustar mucho. ¿No es cierto? Cuando digan, no, oye, momentito, yo me preocupé, tengo un buen plan, la gente hizo caso, me fue muy bien, etc. Con cierto tiempo, los trabajadores deben cambiarse de trabajo, lo cual los mantiene en una inseguridad bastante permanente. El trabajador sabe en obra, sabe cuando ya están llegando al final de la tarea, y si no hay una buena comunicación entre el administrador y la gente a través de los supervisores capataces, en que viene otra obra más, donde la gente va a ser empleada nuevamente por la misma empresa, existe una inseguridad. Y esa inseguridad se traduce muchas veces en accidentes laborales. Y eso es lo que hay que tratar de evitar muchas veces. Y este es el fenómeno que hablábamos recién, que se observa en la reducción del rendimiento de los trabajadores cuando se acerca el final de la obra. Vamos llegando al último día, ¿no es cierto? Y ya la producción baja, la capacidad de producir baja. Con respecto a la motivación y productividad, con respecto a las necesidades sociales, muchas de ellas son satisfechas en el trabajo. La relación entre los miembros de la cuadrilla pasa, ¿no es cierto?, a una fuente de alta satisfacción muchas veces. Todo depende del liderazgo que se puede imprimir en un momento determinado con las personas. cuando los encargados efectivamente hacen esa tarea. Supervisores, cabatazes, ingenieros, están sobre las personas permanentemente. Y aquí tenemos las necesidades de ego también, o de estimación, puede ser una vida de motivación, de personal a través del aprecio, ¿no es cierto?, del estatus que yo pueda tener, el ego mismo, la estimación, etc. Y esta parte de la motivación es importante. Y nos cuesta mucho a veces poder decirle a la gente que está bien, felicitar en público, decirle a la gente, mira, lo han hecho súper bien, en esta cuadrilla se ganó el premio a la mejor cuadrilla del mes, fueron los que terminaron a tiempo, lo más importante, han trabajado con mucha calidad, han sido satisfactorios en ocupar elementos de calidad, no hemos tenido retraso en el proyecto, no hemos relacionado muy bien con las entidades de afuera, con los hitos que llegan los inspectores de obra, con el mandante, y eso me produce motivación. Un aspecto importante se refiere al estatus de los cabatazes y jefes de obra, debido a su capacidad de toma de decisiones y autoridad que tienen en ella. Cualquier cambio de los métodos de trabajo que afecte a esos derechos reales o imaginarios, estos pueden tomar decisiones o usar su autoridad, pueden ser resistidos. Finalmente, dentro de la motivación y productividad con relación a las necesidades de realización personal, estas no son generalmente satisfechas por los trabajadores en su trabajo normal. Hay indicadores que dicen perfectamente que estos no son generalmente satisfechos por los trabajadores en su trabajo normal al día de hoy. Tenemos que buscar qué podemos hacer para poder cambiar esto. Cómo poder lograr que sí sean reales esas necesidades y se lleguen a efectos. Y aquí traje esta tablita, aspectos del trabajo que resultan de importancia para nuestros trabajadores, para nuestros obreros. y son este orden de importancia que salen aquí, ustedes están leyendo. Yo no sé si será este orden de importancia el real y podríamos pasar una de abajo hacia arriba, pero dice tener un trabajo estable como primero. Puede ser la número cuatro que puede quedar como uno, tener buenas condiciones de trabajo y seguridad. mucha gente dice esta que puede ser tener un trabajo estable. Esta también es importante la número seis que podría quedar como número uno, tener responsabilidad en el trabajo. La gente hoy día, la gente se manifiesta hoy día, en todas partes habla, la gente habla, se comunica. Aquí dice poder opinar y participar en las decisiones que afecten mi trabajo. miren la ocho, tener información sobre lo que sucede en obra. La nueve, cuesta hacerlo, sentirse con la camiseta puesta en la obra que trabajan. Todas son buenas, todas en realidad deberían ser número uno, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? Estando al lado de la gente. Tenemos que estar al lado de nuestra propia gente. la gente nos sigue, la gente sigue al líder, al que no es líder no lo sigue y se producen defectos, deficiencias bastante graves en obra, muchas veces. Dentro de la motivación y productividad, las principales medidas a considerar al momento de diseñar e implementar un programa, y aquí les hablo sobre un programa de motivación para que se lo puedan llevar, dice, como primer paso investigar qué tipo de incentivo tiene valor para los trabajadores. Yo puedo preguntarle a la gente, ¿qué incentivo necesita usted? Bajar más temprano, mejor si estamos en campamento, irnos más temprano los días viernes, trabajar hasta las 2 de la tarde para llegar a la casa, un despacho más temprano, tener buenos baños, baños químicos en la obra para que la gente pueda hacer sus necesidades, por ejemplo. Me decía un ingeniero la vez pasada que estaban construyendo vertical y resulta que al lado había otro edificio más y los trabajadores se bañaban con una manguera abajo. Que los comedores se preparaban sus tortillas en un cajoncito. ¿Qué cuesta de repente hacerle un par de mesones, hacer un container, ¿no es cierto?, un microondas para que puedan calentar su tortilla, etcétera. Cero. ¿Cuánto le sale a la empresa a eso? Cero. Y hay muchos ejemplos más. Analizar las diversas necesidades y valores manifestados por el personal y cómo pueden acomodarse estas diferencias en una solución general. Aquí dice que hay que evitar a ese decidir por los trabajadores sobre lo que ellos quieren porque hay un poder de negociación que hay que respetarlo. actuar sobre el desempeño del trabajador en el trabajo. En general son medidas apropiadas. Informar al trabajador sobre su desempeño. No hay políticas de evaluación de desempeño. No existe. No tenemos las horas. ¿Qué podemos decirle a nuestros trabajadores? Alguien que se pare delante de él y le diga mire, efectivamente tenemos que hacer un sistema de evaluación de desempeño contigo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, ¿cómo lo podemos reparar? Te voy a capacitar mejor en esta área que tú estás. Reconocimiento de sus logros y comunicación en general. Permitirle que sienta responsabilidad por una porción significativa en su trabajo. entregarle incentivos que sean bien valorados por el trabajador. Esto es importante pues. A todos nos interesa esto, ¿no? Hacer sentir al trabajador integrado a la empresa identificando con la obra qué está construyendo. Comunicarle todo lo que sea de interés a su respecto. Estamos haciendo un edificio, estamos haciendo un montaje industrial, estamos haciendo una planta hidroeléctrica, estamos construyendo casas sociales para el gobierno, ¿no es cierto? Estamos, la gente tiene que saber lo que está haciendo. Muchas veces al trabajador se le dice rápidamente, no, aquí, házete esta zanja acá, vamos a hacer estos muros, ¿no es cierto? Estos radieres y como no tiene comunicación con los planos no sabe en qué es lo que está. Es así. Establecer incentivos que estén relacionados con el nivel de desempeño del trabajador o cuadrilla. Un concepto de equipo, diseñar y mediciones apropiadas, ajustes de productividad y estándares correctos. Y eso se puede hacer perfectamente. Bueno, y ahí están las otras, aumentar la participación del trabajador en diferentes actividades y decisiones que lo afecten y que sea posible y conveniente hacerlo. Hacerlo, participar al trabajador, cuando tú llegues ingeniero recién salido de la universidad y llegas a una obra, los trabajadores van a llevar más tiempo que tú en la obra y te van a llegar un día y te van a golpear la oficina porque ingeniero nuevo seguramente va a estar a cargo de un tema técnico, seguramente al lado del administrador del proyecto, ¿no es cierto?, revisando planos, etc. Pero un día te van a tocar la puerta y va a llegar un grupo de trabajadores y te van a decir, no te van a decir jefe al tiro, ahorita, no te van a decir jefe ahorita, es decir, oiga, ¿quieres jugar al fútbol? el viernes tenemos un partido de fútbol, van a jugar los de las cuadrillas Z con la A, los enfierradores con los hormigoneros, ¿usted le gustaría jugar al fútbol con nosotros? Tenís que decirle que sí, sí, claro, a lo mejor te van a colocar al arco, digamos, porque, pero, y llegar el día del partido y llegar con, golpeando con el pie, ¿ah? con las coronas por aquí y los tacos por acá, ¿ah? porque con algo tenés que llegar, así te empiezas a ganar a la gente, o si no, el trabajador te va a ir aislado, va a ir este ingeniero nuevo, no sabe, no tiene idea de dónde está parado, ¿ah? y no, no le pregunten a este chavo, ¿no es cierto? Pero vaya que sí, que sabe, tengo la experiencia de aquí lo que he comentado en las clases, una vez he contado a un ingeniero que es muy antigua, que un día pasó y estaba en obra, y habían unos capataces moviendo los planos, ¿no es cierto?, tratando de interpretar, y él se acercó, estaba recién llegado a la obra, recién egresado de la universidad, y le dijo, oye, ¿en qué los puedo ayudar? En forma muy tímida, este ingeniero, y los capataces le dijeron, lo miraron de arriba abajo, diciendo, poca experiencia, digamos, pero contémoslo en qué es lo que estamos, y le dijeron, mire, tenemos este problema acá, con este, y el ingeniero rápidamente, le dijo, mire, esto se soluciona de esta manera, sacó su calculadora Texas Instrument, que le regaló la mamá para la Pascua, digamos, para la Navidad, y le solucionó el problema rápidamente, ya esos capataces empezaron a verla con otra cara, sí que sabe, y después van a ir de nuevo a preguntarle, de nuevo no van a decir jefe, pero hasta que va a lograr con ese tipo de ayuda, ese profesional, ese ingeniero, a ganarse a los capataces, a ganarse a la gente, y cuando él se vaya en la camioneta que le da la empresa, se vaya a la casa, y vea que en el paradero de la esquina están esperando el camión, y está lloviendo, a torrenciar, ¿no es cierto?, y hay un montón de trabajadores así para no mojarse, él pare y diga, ¿quiénes van por la Lázaro Cárdenas? Yo, yo, súbanse, no va a cansar a decir súbanse y va a tener diez viejos arriba, porque el trabajador así, y ya se va a ir ganando la confianza de la gente, y lo van a empezar a tener, sabe, tiene buenas relaciones interpersonales, y domina el tema de aquí en la obra, que es lo más importante, y ya le van a empezar a decir, a las tres, cuatro semanas, jefe, oye, jefe, jefe, le puedo pedir un minuto, y ahí lo más importante a solucionar problemas personales, y esos trabajadores que tú ayudas de repente, que uno no sabe, pero hay trabajadores que tienen un niño enfermo, por ejemplo, también me contaban aquí una anécdota, en una construcción fuera de Guadalajara, donde habían buses de acercamiento en la mañana, llevaban a la gente a trabajar a la obra, y un día en la mañana llegó el bus, me contaban ingenieros, y que todo el mundo abrazaba a uno de los trabajadores que venía, uno de los obreros que venía a Real World, entonces él, como buen líder, este ingeniero, administrador de obra, dijo, oye, le dijo al administrativo la obra, oye, ve, algo le pasa al obrero, ese que está ahí, lo trajeron, efectivamente dijo, me vine, pero dejé a mi señora muy enferma en la casa, bueno, pero ¿por qué no te quedaste? No, usted sabe que uno no se puede quedar en la ciudad, tuve que subir a la obra, entonces el ingeniero rápidamente dijo, oye, ¿sabes? que vaya a la camioneta de la empresa y lo lleven de vuelta a Guadalajara de nuevo, para que vea el problema de su esposa, que había quedado con dos niñitos chicos en la casa muy enferma, y mandaron al chofer de la empresa, al que está ahí con él, lo mandaron de regreso, bueno, les cuento que él solucionó su problema todo y al otro día subió de nuevo a los buses de acercamiento con el resto de la gente, ¿cuánto creen que gastó la empresa en esa actitud que tuvo el profesional? cero, ¿no gastó? ¿de cuánto habrá gastado 20 litros de encina esa camioneta? Nada, en cambio al otro día cuando venía en el bubo el trabajador este tiene que haber sido un embajador de lo que se había hecho y contó cómo lo ayudó la empresa, cómo lo ayudó el ingeniero. ¿Qué podemos hablar de las generaciones? ¿Nos vamos a encontrar con diferentes generaciones nosotros en nuestras empresas? ¿Podemos encontrarnos con diferentes generaciones? Sí, ¿no es cierto? Desde la jefatura, ¿no es cierto? Los directores, arriba, hasta cabataces que pueden ser mayores que yo, ¿no es cierto? Y por qué no decir los obreros también, que son de otras generaciones. fíjense esta lámina, perdón, mi toma de conciencia, el año 2015 entrevista a un recién graduado, si esta empresa te pagara lo que quiera, se ajustara a tus horarios y además te divirtieras con el trabajo y el ambiente fuera muy bueno, ¿te quedarías con nosotros mucho tiempo? Le preguntan y él dice, no, eso es como casarse y yo quiero tener muchas novias. Tengo un sobrino directo, dijo mi hermana, que arquitecto, no tengo nada contra los arquitectos por si acaso. ¿Quiénes son arquitectos? Levanten la mano. No tengo nada, nada, nada con los arquitectos. Tengo un sobrino en Santiago, mira la edad, soltero, 42 años, se ganó por ahí unas casas que hizo, siempre todo muy confuso, pero decirte que vive con mi hermana en la casa, y no hace nada. Según él, las pegas están malas, siempre están malas y ahí se da vuelta. Mi hermana me dice, mira, no es capaz ni siquiera de comprarme un kilo pan para el almuerzo, para la comida. Ni siquiera dobla la cama hacia atrás en la mañana. Pero si un día, llegué un día sábado y mi hermana le estaba lavando el auto, ¿de dónde venía el error de ella? Te diga tú, interés por encontrar el trabajo, ser. Es de las nuevas generaciones. Yo le dije, mira, debe ser un milenio. No sé, te digas tú. Y esa parte es importante porque hoy día necesitamos gente como ustedes, gente que estudia, gente que está esforzándose, pagándose su carrera, su padre, etcétera. Cultivándose con una buena carrera de ingeniería, arquitectura, construcción civil. ¿Qué está pasando con estas generaciones? Y fíjense acá, un director de recursos humanos, vean el tsunami que le viene encima porque la principal tarea que tiene recursos humanos es poder trabajar con esto, en la planificación de recursos humanos. ¿Cómo poder potenciar a la gente que está egresando a la universidad en la empresa? Esa es la parte importante. ¿Qué les espera? Bueno, hay fuerza de macro de cambio, ¿no es cierto? Que está la globalización afectándonos, la tecnología, la energía, por otro lado tenemos la innovación, el trabajo, la responsabilidad social empresarial y lo que pasa con nosotros, los viejos, los que estamos más viejos, la esperanza de vida, ¿no es cierto? ha ido creciendo, ¿ah? Y la natalidad, por otro lado, está bajando. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y fíjense la tecnología cómo ha cambiado, esta era la tecnología que veía mi abuelo, ¿no es cierto? Hasta el año 40, las radios batubos, aquí no hay nadie que conoció esas radios batubos, no sé, no sé, digo yo, no me decís tú, ya, te salvaste, pero nadie, por acá, nadie. Yo las conocí, ¿ah? Y también escuché a Gardel, pero mi padre sí que tuvo un televisor blanco y negro, bueno, y yo, las nuevas generaciones hasta el año 90 que está marcado ahí y punteado el 2000, ya entramos en la época de los teléfonos satelitales, los celulares, las páginas Facebook, Google, todas las redes sociales, etcétera. y esto sigue avanzando hasta el 2020. Hay cambios sin precedentes, en las últimas décadas hace que las personas que hoy conviven en el entorno laboral hayan crecido en un mundo muy distinto y esas cuatro generaciones están todavía en el mundo laboral, están presentes. Cuatro generaciones coinciden con distintos valores y actitudes frente al trabajo. Démosle un vistazo a las cuatro generaciones antes de que te vayas. Tenemos primero que todo los tradicionalistas, nacidos antes del año 50. Todavía no me toca. Ojo, ¿quién conoce a este viejito aquí? Warren Buffett, un empresario, no es cierto, millonario de Estados Unidos. Dicen que este señor es muy humilde, dicen que tiene un carro viejo que ayuda mucho a la gente, mucho a la parte personal. Nació en el año 30. ¿Qué vivió mientras crecía este señor? La Segunda Guerra Mundial, los teléfonos con discos, ¿no es cierto? La crisis del año 30, los autos compactos, con chasis, que tenía chasis, ¿cómo se llamaba? Alguien se acordará, me imagino. ¿Y esta película cuál es? Ofrezco un 10. ¿Quién dijo Casa Blanca? Muy bien. Casa Blanca y lo que el viento se llevó, no es cierto eso. Y dice él que el mundo era muy duro en esa época. El mundo que vivió él. Frente al trabajo, las tradicionalistas, que es la primera generación que estamos viendo, ¿qué es lo que decía? Trabajo duro, disciplina, jerarquía, autoridad, orden, lealtad, y miren el gran concepto, trabajar para sobrevivir. ¿Cómo te verías tú con ese concepto? Trabajar para sobrevivir. Prácticamente hoy día dice desaparecidos del mundo laboral. La mayoría ya están cuilados, pero aún influyentes en los consejos de administración, directorio, etc. Veamos la otra. Los Baby Boomers, nacido entre el año 50 y el año 70. Aquí ya estoy cayendo yo adentro. Bill Gates, todos sabemos quién es, ¿no es cierto? ¿Sí? Nació en 55. Baby Boomers se llamaban a los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vivió mientras crecía esta generación? ¿Qué vivieron en el año 69 la llegada del hombre a la luna? Los Beatles, la guerra de Vietnam, estos los autos sin chasis que salieron, los hippies, los vignies que pintaban estas camionetas, la bíldora, el gobierno de John Kennedy y esta película, esta película de Henry Fonda, Busco mi destino y que arrasó en todos los mundos. Mira el concepto de todo es posible con esfuerzo. Veamos, frente al trabajo, ¿cómo se comparten? Son idealistas, carrera a trabajar hasta llegar a la cumbre, éxito, dispuesto a dar la milla extra. Mira lo que dice la empresa, mi empresa, un contrato indefinido, trabajo para toda la vida, que armen la misma empresa. Miren el concepto, vivir para trabajar, empezando a retirarse, retardando el momento. Voy con el freno mano puesta, olvídate. Generación X, están cayendo ustedes aquí ya algunos, me imagino, no sé. ¿Qué inventaron estos dos tipos? ¿Ah? ¿Google? ¿Qué vivieron mientras crecían? A la Madonna, cómo estalló el Challenger, la caída del muro de Lin, los teléfonos celulares, no siento que eran verdaderos ladrillos, el CIA. ¿Se acuerdan de estos los cassettes? Me quedé con un cajón lleno de manzanero. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Esta película también se acuerdan mucho? Claro. Frente al trabajo, escéptico, independiente, fíjate como dicen, mi proyecto, sobradamente preparado, pero están desengañados, acostumbrados a la competencia, conciliación de la vida laboral y personal y el gran concepto también, trabajar para vivir. Y, por fin, ¿ya? ¿Se ríen algunos? Generación Millennium, nacido entre el 82 y el año 95. Este niño ¿qué inventó? Facebook. ¿Qué vivió mientras crecía? Las guerras del Golfo, Facebook, la oveja doli, ¿no es cierto? El euro unificado en Europa, los juegos todo, ¿no es cierto? La película esta que todo el mundo la lloró ahí, hacían fila en el cine aquí, en el internacional, en el mall internacional, los niños deseados en un mundo global y digital. Y fíjense acá, ¿cómo se presentan frente al trabajo? Confianza, diversión, sociabilidad, informalidad, trabajar en equipo, necesidad de feedback positivo, el largo plazo es un año meritocrático, si puedo conseguirlo ya, dámelo. La educación es un commodity, quieren vivir experiencia internacional, eso es importante, todo el mundo quiere viajar, vivir experiencia internacional, la empresa se adapta a mí, vivir primero, trabajar después. Interesante, ¿ah? Cambió el concepto, hay expectación, hay inquietud, hay miedo, ¿estamos en una de las fases de cambio? Sí. En positivo, son el producto de las generaciones anteriores, de los que somos más viejos. Fíjense, van a tener que arreglar el mundo que le hemos dejado, sus motivaciones están en la parte alta de la pirata de Maslow, la autorrealización, destacan en competencias que van a ser necesarias. Miren a este señor, tiene 39 años, padre Inaní, madre americana, vivió en varias ciudades en Estados Unidos, en Tokio, se licenció en una MIT en Estados Unidos, ingresó a la NASA en el año 2003 con 25 años, fue director de vuelo con esa edad en el aterrizaje del Mar Curiosity en agosto del 2012, 53 mil seguidores en Twitter, ¿ah? con esa edad, una tremenda cabezota. ¿Qué nos dice a nosotros esta nueva generación? A los que estamos en la empresa, que deben existir equipos balanceados de trabajo, debe haber gente con experiencia por un lado, antiguo, ¿no es cierto?, con mucha experiencia y de las generaciones nuevas. Equipos balanceados en que van a colgar uno a la experiencia y el otro a la tecnología. Antiguamente se hacía todo a mano, libros, planillas, los inventarios, las obras, eran los cajones y clavos, se contaban los clavos. Hoy día el cajón viene sellado, viene con un código de barra, ¿no es cierto?, ustedes conocen las obras, conocen al bodeguero, una tremenda labor que tienen, que no se pierda la cerámica, los clavos, un montón de las herramientas. Llegan los de Administración y Finanzas con estas pistolas, pistoletean y toman en un día inventario. Y se van y descargan después sus computadores y sale el inventario para el balance. Antiguamente no era así, se demoraba una semana y quince días entra la tecnología. Por eso es bueno tener equipos que sean balanceados, ¿no es cierto?, gente antigua con gente nueva, con ganas de aprender, ¿ya?, a fin de compatibilizar las dos partes. vivir primero o trabajar después. El trabajo es una parte de la vida y tiene que tener sentido permitir la autorrealización. Adaptando las empresas. Si tengo que pintar la empresa así, de este color, para que se vayan a trabajar conmigo, voy a tener que pintarla. No me queda otra. Claro, yo le pregunto a mis alumnos de la católica allá, oye, ¿quién se quiere ir al norte a trabajar a las mineras? Levanten la mano. Ninguno. Oye, pero la lana es buena allá. Son diez por siete. Días arriba, siete días de permiso. Avión, viático, todo. pero ¿cómo no? No, profe, déjeme al lado el metro, déjeme viviendo con mi papá, cerca a mi novia y yo feliz. Esa es la verdad. ¿Te fijas tú? ¿Cómo puedo incentivar yo a esas personas para que puedan hacer el clic? ¿Te fijas? Como lo hicimos los más viejos. Pero sí hay gente que se interesa. No quedarse mucho frío. Claro, trabajar cuatro kilómetros subterráneos abajo en plena cordillera, mucho frío. Y hay que tener pero sí las ganas para poder tomar un cargo así. Pero ¿qué pasa con el ingeniero a cargo del proyecto que trabaja cuatro kilómetros abajo en un túnel en profundidad y está a cargo de la obra abajo? Porque hay obrero abajo, hay capataces, hay de todo. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo llegó ahí? La vez que me ha tocado ir a visitar a esos profesionales están preocupados de los papeles, están metidos en su container, buen aire acondicionado, con internet, con teléfono, todo, es lo mismo que estuviera ahí arriba, en la superficie, pero está subterráneo. Tiene todas las comunicaciones, pero anda buscando facturas que se le perdieron porque van a perder el IVA y lo están llamando de la oficina central porque si no manda las facturas las va a tener que pagar él. Entonces, no está preocupado de la tronadura él, no está preocupado de la gente, está preocupado, se lo está comiendo la parte administrativa y eso no está bien. ¿Por qué no hemos preparado ni hemos capacitado a la gente suficiente para tener un buen staff? ¿Se fijan? Y puede ayudar a ese profesional en la obra. es importante eso y esa es preocupación de las áreas de recursos humanos de las empresas constructoras. Recursos humanos tienen que ser vital en el apoyo de la toma de decisiones de los CEO o directores generales de las empresas. No puede ser que tengan una señora que lleva 50 años ahí haciendo los sueldos y anda recursos humanos que te ayude. Ya se acabó eso. Hoy día cualquier empresa que tenga más de 50 personas tiene que tener una persona encargada de recursos humanos y preocuparse de la capacitación de la salud de ellos de que sus pagos sean a tiempo etc. Entonces ellos son los que hoy día tienen que recibir y adaptarse a las nuevas generaciones que son ustedes que vienen subiendo con todas las inquietudes que puedan tener en un momento determinado. ¿Por qué van a escoger ellos a tu empresa? ¿Qué van a conseguir aparte del salario? Desarrollo y aprendizaje equipo y ambiente flexibilidad instalaciones atrayentes hay que explicarle por qué su puesto es importante explícale por qué tu empresa es importante en la sociedad usa tu estilo de comunicación canales adecuados internet social media velocidades etc. hay que tener claro el desarrollo profesional de ellos con itinerarios de carrera no es cierto compensación ojo no solo en dinero porque puede ser una compensación un viaje a lo mejor etc. un curso un plan de formación crecimiento rápido valores de los mentores vía y trabajo en lo mismo conciliación una palabra muy anticuada dicen la fidelidad no se garantiza ojo no se garantiza la fidelidad no se quieren jubilar aquí pueden volver si pueden volver mañana autonomía trabajar en lo que quieren cuando y como quieren la comunicación es importante también ellos lo ven con mucho interés estilo visual divertido si lo necesito y cuando lo necesito lo contrario es todo online el foco en hoy ahora y mi rol velocidad ya frecuencia constante actualizaciones etc. auténtico desconectan si el mensaje es corporativo lo desconectan chao evidentemente usando canales tecnológicos social y media en resumen de las generaciones esa ola que venía llegándole al director corporativo de recursos humanos de una empresa en un año de entrevista a un recién graduado pues si te preocupa mi generación le dijo espera ver a mi hermanito próximamente y ahí tienen ya lo que está viviendo él este bebé ahí ya con una tecnología avanzada no cierto y ese les va a tocar a usted y como yo ya estaré en la casa ahí me voy a reír yo jajajaja cuando le llegue un ingeniero así ok que son la generación Z nacido después del año 95 eso ya vienen empujándolo a ustedes si salvo hay un Z aquí este otro tema que quise colocarle a los a los alumnos de pregrado que están aquí no cierto quienes son de pregrado levanten la mano por favor estén saliendo de la universidad hoy día estén saliendo están en la universidad y todo el resto ya son ingenieros ustedes ya recibidos son de pregrado entonces están estudiando ingeniería ya como me enfrento ante un ofrecimiento de trabajo y aquí les puse algunas técnicas que son suaves haga hablar a su interlocutor que él me diga algo no deje que la entrevista diría en un interrogatorio ¿cuál es su joy? ¿dónde vive usted? todas estas preguntas que uno sale en los libros de repente no en este caso plantee sus preguntas a medida que esté desarrollando su discurso y esta te la puse con mayúsculas recuerde que usted está eligiendo a su empleador ustedes sean capaces de elegir a su empleador no que el empleador los elija a ustedes si se puede si pueden ah no me gustó este empleador sigo buscando y aquí traigo un pequeño caso de liderazgo dice el ingeniero Rodríguez cobraba un salario fíjense de casi un millón de dólares en la industria del acero y el mismo me dijo que cobraba ese enorme sueldo en gran medida gracias a su habilidad para manejar a la gente imagínense eso casi un millón de dólares por año porque sabía cómo manejar a la gente en una ocasión al mediodía Rodríguez caminaba por unos talleres cuando se encontró con un grupo de hombres fumando directamente debajo de un cartel que decía prohibido fumar ¿qué creen ustedes que Rodríguez les dijo? ¿es que no saben leer a la vez que señalaba el cartel? de ninguna manera él era un maestro de la relación humana el señor Rodríguez se puso a charlar amistosamente con aquellos hombres y en ningún momento dijo una sola palabra acerca del hecho que estuvieran fumando precisamente debajo del cartel con la tal prohibición finalmente les obsequió algunos cigarros y les dijo les agradecería que se los fumaran afuera eso fue todo aquellos hombres se dieron cuenta de que él sabía que ellos habían violado la regla y sintieron admiración por ese hombre que decidió no reprenderlo por ellos se habrían portado él con tanto compañerismo en que ellos estaban dispuestos a ser buenos compañeros con él una manera hábil de poder sacarse a la gente que está actuando irresponsablemente ¿ya? pero la parte más importante ¿cómo me hago líder yo? porque yo quiero salir de la universidad ¿no es cierto? y quiero ser líder quiero manejar una obra quiero llegar a ser administrador de la obra tengo que ganarme a la gente ¿qué cualidades debe tener un líder? voy a la farmacia y me compro liderazgo y me lo tomo y me hago fuerte soy líder hoy día soy líder no de ninguna manera fíjense que hoy por hoy un ejecutivo se ha enfrentado a responder uno por los resultados de negocio dos detectar oportunidades tres desarrollar productos cuatro diseñar y procesos y sistemas que respondan a estándares de calidad y también por último generar ambientes de trabajo en los cuales los colaboradores se sientan motivados y comprometidos a tomar como propios los desafíos de la empresa qué importante ¿cómo puedo ser líder? el líder tiene que ser bueno para todo el día de el día de aniversario de la empresa el líder tiene que ser el maestro de ceremonia el que habla el que hace el discurso el primero que sale y baila una ranchera ¿no es cierto? el tipo que está al lado de la gente el que los temas de recursos humanos le son sensibles el que la gente se da cuenta que tiene un líder que es capaz de ir a conversarle ¿no es cierto? que pueda tener un cara a cara con él y confiarle un problema el líder hoy día es muy necesario el mundo está cambiando todos los días ustedes ven las comunicaciones como son de rapida por eso el liderazgo en la empresa en la obra en el proyecto tiene que ser fundamental el tipo tiene que tener capacidad de decisión de estar en primera línea con su gente de estar preocupado de los problemas que pueda tener de retraso su gestión sabe que mira hacia atrás y si tengo 500 trabajadores a cargo mío ¿cuántos son en total? ¿cuánta gente tengo responsabilidad de aquí para atrás si tengo 500 trabajadores en la obra? 1.500 bien ¿quién dijo? muy bien claro triple doble de la gente y que están sobre mis hombros como líder es importante si no existe liderazgo por parte de las personas de la jefatura no va a haber nunca ninguna misión ningún objetivo que sea consecuente es muy importante lo que les digo el tema de cuando uno está recién egresado tiene que estar voluntario para todo necesito un ingeniero que sea aquí estoy necesito alguna persona con conocimiento yo lo sé aprendiendo y siempre les digo a mis alumnos de la católica Santiago en la católica del norte váyanse a obra váyanse los primeros años a una obra ahí se aprende en la obra dos o tres años en obra después váyanse a la oficina central a estudiar proyectos es rico estar en la oficina central es muy agradable buen aire acondicionado en la mañana en el ascensor olor a perfume rico tú entras a la oficina entras y hay un olor a café más chato del Starbucks así en el ambiente alguien con un olorcito a pan tostado o lo mejor mantequilla llega a tu puesto de trabajo todo limpiacito ordenado se nota que la señora del aseo la noche hizo aseo los lápices hasta te dejan el computador prendido a veces yo te pregunto cómo está el ingeniero del campamento allá de la concesión en el camino Guadalajara Puerto Vallarta la nueva carretera de concesiones y cómo vive yo lo fui a ver y sé cómo está y cómo vive en un container y estoy con turnos de bajada etcétera ahí con embarrado metido en la tierra con un gorro hasta acá para no quemarse preocupado la gente con echándose protector solar en este tiempo sobre todo que haya agua que hayan buenas duchas que hayan baños químicos para la gente preocupado si él no se preocupa de las personas cómo viene el proyecto va a empezar el proyecto a flaquear esa es la parte importante eso es lo que les quiero transmitir amigos después que estén todos tres años ahí vuelvan a la oficina del corporativo ahí vuelvan a la oficina central ahí en una oficina de ingeniería porque van a llegar con muchos conocimientos y esos conocimientos valiosos de ustedes que los puedan incluir en la oficina urgente se necesita un líder y esto te puede tocar a ti esto que están viendo en el retroproyector no tiene mucho mérito conducir bien en una carretera ancha recta y con buen firme no es cierto a los lados a los mandos de un vehículo nuevo y con todas las prestaciones deseadas la dificultad estiria sin saber llegar al objetivo conduciendo una mala máquina por un mal estrecho camino en este último supuesto es más fácil distinguir los buenos de los malos conductores como líder te puede tocar o este auto que está aquí por esa carretera o te puede tocar este vaya la diferencia camino horribiado en un del año 30 esta si si me ayudan algunos por ahí 10 vueltas antes de doblar a la derecha hay que darle 10 vueltas al volante con un embriado y decir que te entran los cambios etc el carburador tapado el cambio que tenías te puede tocar este y que le vas a decir tu a tu empleador cuando llegue y te digan oye usted el ingeniero que seleccionamos venga para acá firme el contrato muy conforme pero te toque este vas a tener que tener los brazos muy firmes tu conciencia tu objetivo para poder llegar a la meta ¿no es cierto? con un tipo de de coche así también va a ser más sencillo ¿ah? este es el que más cuesta pero vaya que se aprende así ¿ah? te cuesta el triple ¿cómo me puedo comunicar mejor en un grupo de trabajo que me asignen? pensando que ya se van a recibir ustedes ya son ingenieros prácticamente arquitectos ¿no es cierto? y mira las condicionantes que te puse aquí convierta la comunicación en primera prioridad sea humilde siempre ojo felicite cuando corresponda oye felicitaciones viene viene el trabajo ¿ah? pregunte ¿cuándo no sabe? habrán personas deseosas enseñarle oye alguien me podría decir ¿cómo hago este trabajo? quizás te estás preguntando a un capataz a un capataz antiguo que lleva 25 años en la empresa y tú estás recién salido oiga oiga don Mario ¿me podría ayudar? por favor mire no ese viejo que por la suciedad de la uña la pone así y te dice no este muro no está plomo no sé porque tiene la uña graduada en milésima a lo mejor el viejo ¿no es cierto? te dice por la experiencia que tiene pero ojo va a estar feliz de poder ayudarte y se va a sentir homenajeado el tipo ese antiguo trabajador de que tú le pediste ayuda del ejemplo ese es otro y radio sus conocimientos transmitamos los conocimientos escuche provoque un ambiente receptivo a la comunicación esto es muy importante cuando uno está recién llegado a una empresa observe la cultura laboral antes de insertarse hoy cada día más empresas grandes tienden a ser multinacionales aspectos que los recién egresados deben ir visualizando independiente en el área de desempeño inicial deben prepararse en idiosincrasia de los diferentes países y el año pasado estuve acá en este mismo mes haciendo el curso de la MAC feliz estaba con este calor me sentía fascinado cuando me llamó antes de partir de Santiago me llamó un joven ingeniero amigo mío me dijo Alex sube que vas a andar en Guadalajara en el mes de mayo y te quiero invitar a mi matrimonio el día 20 o sea el día domingo está de aniversario ¿y dónde era su matrimonio? en Torreón cuando dejé la MAC pesqué el avión y me fui a Torreón llegué dos días antes del matrimonio me instalé en el camino real de allá feliz 43 grados pero uno hace cualquier sacrificio por un amigo sobre todo joven ¿ah? practiqué mucho el que se iba a bailar pregunté se baila ranchera practiqué delante del espejo pero a mucha curiosidad mía fue puro rayetón solamente porque había mucha juventud estaban todos ustedes toda la generación de ustedes porque él es muy joven se casó y él trabajaba en una empresa en Querétaro en una empresa alemana en Querétaro que fabrica repuestos para automóviles ingenieros como ustedes hoy día él está trabajando en Polonia lo destinaron de Querétaro a Polonia recién casado se fueron y ustedes me van a permitir que yo le saqué un testimonio a él porque mañana puede ser alguno de ustedes que lo contrata una multinacional ¿sí o no? ¿ah? claro las multinacionales hoy día se preocupan de los currículos de la persona traigamos un ingeniero me tocó a mí como gerente de recursos humanos muchas veces oye traigamos un ingeniero joven cultillemos nosotros amoldemos nosotros nada menos que una multinacional y fíjense lo que me contestó algunas preguntas así para que ustedes las vean le dice la pregunta ¿es difícil tomar la decisión y abandonar tu país dejando atrás padres y familias? ¿se presentan áreas de oportunidad de aprendizaje? mira la pregunta al ingeniero joven ¿ah? ¿quién me contestó? no me contestó nada no si me contestó creemos que no es tan difícil si es algo que va a beneficiarte a ti o a los tuyos lo difícil viene después de abandonar a tu familia a tu país a las personas que hacen tu círculo es difícil una vez que pasa la adrenalina la emoción de este nuevo cambio sea para ti que vas a aprender solo el viaje o en nuestro caso como pareja es donde el paso de dos meses empiezas a extrañar la comida los tacos las coronas etcétera el idioma y en nuestro caso el calorcito de México Polonia por bien allá metros de nieve no era fácil muchas de las cosas que no sabemos de nosotros las descubrimos en este tipo de oportunidades desarrollando habilidades personales miren la otra pregunta te apoyas en tus títulos universitarios le hice yo la pregunta su título que tenía de ingeniero ¿no es cierto? y grados académicos si los títulos universitarios ahora en día son las piedras más grandes para entregar a grandes compañías claro que por ese camino será fácil ahora empezar un trabajo eso es cosa de uno mismo el tener alguna maestría da un plus aparte de tu título universitario te da una visión diferente en el campo laboral es una herramienta que da más oportunidades a la hora de buscar trabajo pero dice aquí pero como mencioné antes antes de nada sirven los títulos académicos si la persona no se abre camino y aún teniendo las ganas no es suficiente creemos que no se llama destino ni suerte ta 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 después le hice la siguiente pregunta si ustedes se fijan observa que la preparación profesional les parecía en todas partes áreas de producción ¿no es cierto? ingeniero trabajando en producción tecnologías de la información ventas marketing etcétera ¿qué me contestó? te puedo comentar que cuesta mucho nivelarse el aprendizaje profesional de otros países sin embargo existen parámetros parecidos incluso se puede aportar ejemplos verdaderos en los temas antes señalados México es un país que debe llegar adelante su educación como prioridad cada vez más son las personas alumnos que salen de México para buscar oportunidades en sus estudios otra ¿la cultura te impacta? ¿existe el desánimo y lograr recuperarte? claro la cultura laboral es un tema muy importante en las empresas siempre he dicho que puede ser un trabajo que no del todo te afecta pero tu compañero tu líder o el ambiente laboral en donde se puede ser el que sí te acomoda a tu persona entonces créeme el día se te va a ir volando vas a rendir en tu trabajo vas a vencer y vas a hacer crecer a tu empresa y más abajo dice nuestra vida laboral y personal en la mayoría de los casos fundamental tener una comunicación con tu líder y tus compañeros de equipo si algo no está funcionando bien si sientes que hay algún tipo de problema en el equipo si no está dando bien el trabajo por cuestiones personales o laborales de fomentar la comunicación ocho horas diarias con esa persona lo paso otra siente que puedes aportar experiencia a lo tuyo y ha sido reconocido mira que importante en lo de él a lo que fue él siente que es importante tu experiencia recién salido recién casado en Polonia si se puede si claro ahora las empresas cuando estás en una entrevista se fijan más hiciste algún semestre de estudio o si trabajaste fuera de tu país ya que las grandes compañías están en constante de búsqueda de un capital humano ya que tenga un sentido diversidad noción de las diferentes culturas que existen en el mundo entre otras actitudes de la persona etcétera las empresas quieren efectivamente alguien que aporte buscan ese líder que sepa que no todos ven la cosa por igual y que el equipo tiene diferentes personalidades mira esta esta pregunta fue al hueso ya como el el gol número 6 entre no voy a repetir el partido pero digamos en el 6 al hueso piensas en un retorno próximo con un ahorro importante que te permita llegar a mi país e invertir en mi futuro y el de mi familia esa fue la pregunta que le hice uno de los temas a tocar cuando decidimos venir a trabajar a otro país fue el tema del regreso y por supuesto del ahorro el regreso es un tema para nosotros no tan complicado ya que la empresa está a punto de abrir otra planta en México pero nos queda obsoleta la idea de buscar quedarnos aquí en Europa ahí me dio el concepto se fija voy a buscar la oportunidad de continuar aquí en Europa interesante en el tema del ahorro dadas las circunstancias que no permite el trabajo en Polonia hemos podido ahorrar dinero para nuestro futuro ¿existen facilitadores que encausan tu gestión profesional? ¿qué me dijo? no no tenemos un facilitador como tal en esta parte profesional que estamos viviendo pero creemos que tener uno eventualmente podría ser bueno para el capital humano que está en la empresa o en cualquier empresa en general yo me imagino a este amigo mío a Carlos dirigiendo un equipo de trabajo con otra cultura con otro idioma ¿cómo se tiene que sobrellevar para salir adelante todos los días? ¿cuál es el temor que representa el cambio en tu vida a la hora de trabajar en otro país? mira el cambio en tu vida a la hora de trabajar en otro país y ahí me cuenta él que son varios temores y creemos que uno de los que se llega a sentir y el más notorio cuando te vas a trabajar en otro país es el miedo fíjate aquí lo que me puso es el miedo a la disolución laboral es ese temor cerrar realmente lo que se ve en las películas lo que se practica ¿no es cierto? etc. ¿qué emoción nos daría si todo fuera perfecto? ¿qué satisfacción se tuviera si no sabemos lo que es el fracaso? necesitamos tener temor él se tomó mucho de mi pregunta acá del temor el temor es bueno siempre y cuando tengamos claro que debemos superarlo y no quedarnos en ese sentimiento debemos aprender cosas diferentes siempre cada día buscar un reto por mínimo que sea ¿qué le diría yo al ingeniero a usted aquí en este salón? ¿qué recomendaciones que son preguntas que me han salido otras veces ¿qué recomendaciones le darías tú Alex a los alumnos? ¿qué recomendaciones le daría a ustedes? primero que todo a este ingeniero que está aquí yo le diría ahorre dentro de su cuando empiece la vida laboral siempre tengo un ahorro un ahorro que te puede dar facilidades en caso que te quieras cambiar de trabajo y cambiar de empleador que te sirva para seis meses por lo menos no pagar tu cuenta si tu trabajo no te gusta te vas y tienes tu ahorro otro ahorro más que yo le diría a este ingeniero que está mirando su proyecto así a la distancia le diría cómprese un bien raíz si puede un departamento ahora de un ambiente esos que venden ahí frente al andario no tienen balcones si o sea tú abrir la ventana y que hay ahí hacia abajo pero tengan un bien raíz chiquitito cocina americana un dormitorio en suite en comedor chiquitito ¿no es cierto? un baño un closet y ya y vamos rendándolo y que se pague solo tengan un bien raíz ¿qué otro ejemplo? que ya lo dije ya le diría yo a este ingeniero vayas ahora cuando salga a la universidad elija pida irse ahora ofrezca a su voluntario que tenga un buen ingeniero administrador y hay que ayudarlo que lo van a nombrar a parte de la oficina técnica de la obra no importa que va a tener a cargo de los comités adentro que funcione la obra con los comités de higiene seguridad mejor pero ahí se aprende en la oficina central si estás viendo proyectos pero llega con toda la experiencia a la obra después ya lo dije ¿qué más le diría a este ingeniero? a los de la generación que casi la mayoría estaban aquí no puedo decir la palabra cásense porque no puedo influir en lo personal no me gusta meterle la vida a los demás pero sean felices disfruten la vida son jóvenes a uno le llegó un castañazo recién ahí pero yo yo le digo lo siguiente pásenlo bien también que el proyecto no los embuya adentro que no estén todo el día mirando los números porque parece que se enseña un ramo aquí de no mirar para el lado sean flexibles con su vida pásenlo bien pero siempre moderado y siempre pensando en el futuro y por último a mí me gustaría estar aquí parado cuando ocurra esto y decirle vamos Rodrigo vamos Diego tú te la puedes y salgan a la cancha junto a Ariel y Patricia y Rodrigo que está aquí y Alex también que organizaron esto muchas gracias OTE aplausos y y y y y y